Como en un juego de azar Lanzé la moneda al viento Para ganar o tal vez perder Un te quiero Cerré la puerta que solo abres tú Dispuesta a olvidarme de todo Se acabó el tiempo sin oír Un te quiero Dame tu noche y tu despertar Dame tu cuerpo y dame tu sal Dale sentido a lo que yo siento No dará tiempo, pasos atrás Dame un motivo para caminar Dame un te quiero Tiendes tu mano hacia mí Se ahoga tu voz para decir Algo mejor Sentí tu calor Sentí tu calor Aún lo siento Romper la red que tú suele Exponer Dejarme caer En esos brazos En esos brazos donde yo Aún me pierdo Dame tu amor Dame tu noche y tu despertar Dame tu brisa y dame tu mar Dale sentido a lo que yo siento Dame tu amor 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 Gracias por ver el video.